Más que nunca tenemos que estar seguros y seguras de nuestra convicción como creyentes. ¿En qué hemos creído? ¿Cómo se ha manifestado el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos normalizarnos contra toda corriente externa que quiera abatir a la iglesia, que quiera abatir a nuestra vida, que quiera decepcionar nuestra vida, que quiera quitar de nosotros el toque de unción que tenemos de parte de Dios? ¿Cómo y de qué manera tenemos que estar seguros de nuestra convicción, la seguridad de lo que hemos creído, que hemos creído un Cristo que sana, un Cristo que salva, un Cristo que viene pronto a levantar un pueblo? ¡Aleluya! Que si está sin mancha y sin pecado, bendito sea la misericordia de Dios. Y dos maneras en las cuales podemos estar seguros y seguras de nuestra convicción como creyentes. Número uno, es por el conocimiento de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Dónde está Cristo ahora mismo mientras yo estoy hablando con ustedes? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué función tiene Cristo ahora mismo? Eso es necesario que nosotros lo tomemos, lo recalquemos, lo viabilicemos, lo montamos, lo comamos, y que sea digerido por nosotros su pueblo. Amén. ¿Quién es Cristo? ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Está la diesta del Padre. Si cuando le digo, Padre, dame de esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, era porque Él anhelaba, Él anhelaba llegar a su función total. Aleluya, para volver a la posición original. Y allí está la diesta del Padre. Y mientras está en la diesta del Padre, está aquí. Gloria a Dios. Y mientras está aquí, está en su casa, si alguno se quedó enfermo en la casa, o si usted tiene un familiar enfermo, postrado en cama, lo que sea, allí está Cristo a su lado, ayudándolo, fortaleciéndolo, ministrándole a través del Espíritu Santo a esa vida. Gloria a Dios. Cristo siempre anda con nosotros. Amén. Nosotros debemos andar siempre con Cristo. Gloria a Dios. Fíjese bien. Cristo siempre está con nosotros porque Él dijo, Dios está con vosotros todos los días hasta el tiempo del fin. Amén. Por lo tanto, si nosotros estamos agarrados de Cristo, nosotros no nos soltaremos. Pero si nosotros nos agarramos de Cristo, nosotros podemos caernos. Y dice bien, si nosotros estamos agarrados de Cristo, podemos fallar. Pero si nosotros dejamos que Dios sea, que Cristo sea quien nos mete, que nos agarre, Él no nos soltará, ni en la buena, ni en la mala. Y en la verdad, aleluya, 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 que Dios nos regrese nuestra vida. Porque Cristo es real. Cristo es real y Él es firme en su palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el tiempo del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la primera fase de nuestra convicción como creyentes. Cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo que yo comencé a cambiar mi forma de hablar. Hablar, no porque decía palabras, no porque le equivoca a gracia del Señor. Sino que yo en todo culminaba con Cristo. Cada vez que yo hablaba, yo hablaba de Cristo. Cada vez que yo iba a transmitir un pensamiento, incluía a Cristo en mi línea de pensamiento. Cada vez que yo escribía algo, siempre, siempre resaltaba la posición de Cristo. Y es necesario, en cada uno de nosotros, que hemos dado un paso en el Señor, a los reconvertidos o a los que tengan ya hace unos cuantos años, es necesario que estemos siempre acordes con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque es necesario entonces que Cristo tenga la posición de la siguiente manera. Le explico. Yo voy a hacer esto. Lo voy a hacer así. Tengo que pensar, ¿cómo lo haría Cristo? Cristo lo haría así, 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 como yo lo voy a hacer así, así, así. Gloria a Dios. Identificarnos totalmente con Cristo. Para así auscultar y descubrir su poder. Posición número dos, las experiencias que tengamos con el poder de Cristo. ¿Qué Cristo ha hecho por ti y que tú has hecho por Cristo? ¿Qué experiencias tú has tenido del poder de Cristo? Un año en el hospital y cuatro años en un sillón de ruedas, me levanta el Señor. Es cierto que de vez en cuando falseo, pero esa es parte igual que Germán. Aleluya. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Tienes que razonarlo, auscultarlo y difundirlo. Amén. Porque así es como mantenemos nuestra convicción y la declaramos al mundo que no conoce al Señor como es el Señor. Amén. Aleluya. Cuando operaron a mi esposo de la espalda, yo entré a un ascensor en el hospital y recuerdo que el ascensor estaba lleno. Estaba repleto. Y un hombre bien hervido, en el silencio que hay en los ascensores, porque como que todo el mundo está pendiente a que llegue el número para bajarse y el hombre está desesperado por salir del ascensor, por llegar rápido. Y hay como un silencio, como de momento un silencio. Y aquel hombre sale y dice, alguien que no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador, ahora es el momento. Cuando estaba todo el mundo quedo, se oye esa voz de ese hombre, oiga, yo dije, Dios mío, evangelización en menos de un cuarto de minuto, evangelismo personal. Aleluya. Todo el mundo se quedó callado. Pero a mí, que yo soy creyente, me impactó. Imagínese usted al inconverso que oyó eso. Gloria al Señor. Al inconverso que oyó eso. Yo digo, si Él continuamente lo hace, se libra de mucho pecado, se libra de mucha sangre. Y si en alguna, alguna persona dice, yo quiero a Cristo, pues a mí mismo se ora en el ascensor. Dios no tiene límite, ni tiene espacio. No, no. Dios está en todo lugar. Así es que nuestra convicción certera es darle también con la experiencia que tengamos del poder de Dios. Y en esta tarde voy a tomar un punto en consideración, un punto bíblico a consideración sobre el ciego de nacimiento. Vamos a desmenuzar a este ciego de nacimiento y todo lo que a Él le rodeaba. ¿Para qué? Para explicar nuestra convicción como creyentes. Primeramente, la condición del ciego era que no conocía su ambiente. No conocía lo que era un árbol. El ciego de nacimiento no sabía lo que era un árbol. La condición del ciego era un árbol. ¡Gracias!